Oye Luna Oye Luna Un filo de tu menguante Marco mi pecho al quitarme Todo el amor que sentía Y en las noches Busco al cielo a ver si está Pero la tiene escondida Al otro lado Y no la puedo hallar Oye Luna Cuantos mares he cruzado Para fundirme en sus brazos Cuando derrama su brillo Oye Luna Cuantas noches llueve mi alma Y las estrellas me cantan Lejanas como su arribo En las noches En las noches Busco al cielo a ver si está Pero la tiene escondida Al otro lado Y no la puedo hallar Oye Luna Oye Luna ¿Por qué la llevas contigo? Deja que vuelva conmigo O mis noches O mis noches morirán Oye Luna Oye Luna Cuantos mares he cruzado Para fundirme en sus brazos Cuando derramas Cuando derramas Cuando derramas En las noches En las noches Busco al cielo a ver si está Pero la tiene escondida Al otro lado Al otro lado Y no la puedo hallar Oye Luna ¿Por qué la llevas contigo? Deja que vuelva conmigo O mis noches morirán Oye Luna Oye Luna Oye Luna ¿Por qué la llevas contigo? Deja que vuelva conmigo O mis noches O mis noches Morirán Oye Luna 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 ¡Gracias!